Y en esta próxima ocasión también hay otro tema original que está en mi última producción discográfica titulado Improvisador es una letra hecha por un cubano llamado Raybel Nodal haremos este servidor y por Feliciano en la voz del rey moreno y dice de esta manera Buenas tardes Lorenz, ¿cómo están? Con todo y aguacero estamos aquí, eso es lo importante Nos vemos Que se oiga la flauta Vine a la vida escuchando cantar a mis viejos viejos que me presentaron en la ente rural Y aunque adolescente fui blanco de asuntos complejos La décima siempre fue parte esencial de mi hogar No hay discoteca mejor que mis viejas barrandas No hay un poema que en algo pueda superar A veces es porque es sencillo que solo se canta Cuando el cerebro se van a intentar explorar Improvisador Vago sin sombrero y sin marcas Con palomas de palabras Se encuentro por llevarle a todos Improvisador Casi siempre tan incomprendido Que le cierran los oídos Me duele cuando la mordida de la indiferencia Te dejan las marcas que pocos me pueden sanar Hagamos murallas de aquellos de vasta experiencias Y de esos que salen sin miedo el camino explorar Improvisador Vago sin sombrero y sin marcas Con palomas de palabras Se encuentro por llevarle a todos Improvisador Casi siempre tan incomprendido Que le cierran los oídos A ganar Fútbol Improvisador Casi siempre tan incomprendido Que le cierran los oídos 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 Te tengo el corazón, improvisador, en cada beso, quedando el corazón. Yo tengo un nombre y apellido, que te sabe esa visión. Improvisador, en cada beso, quedando el corazón. Tengo el corazón. Tengo el corazón. Tengo el corazón, quedando el corazón. Improvisador, gracias. Gracias, gracias.